Nicola Porchela estuvo desatado durante el primer día de la competencia internacional en Guerreros México Patricio Parodi lamentablemente se lesionó en el primer juego cuando Patricio se fue a un costado pidiendo que los médicos se acerquen y la auxilien Nicola Porchela le decía a Matías que continúe la competencia sin embargo Jota se acercó para decirle a Nicola que no siga insistiendo en las imágenes se ve que Nicola Porchela le alza la mano como diciendo que no le interesa y ambos tienen un intercambio de palabras No es un secreto que Jota Benz está con la ex enamorada de Nicola Porchela la cual estuvieron muchos años pero terminó muy mal Ya que Nicola fue despedido de esto es guerra por tratar mal a la guerrera Actualmente Jota Benz y Angel y Saga tienen planes de boda Nicola Porchela se mostró a la defensiva durante todo el programa y en ningún momento se acercó a sus ex compañeros En una de las competencias Pancho Rodríguez y Zahid Palau le ganaron en fuerza a Nicola Porchela El capitán no compitió en ningún juego solo a pesar de haber criticado a sus ex compañeros Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave por YouTube